Y bueno, es una mujer fuerte, se enfrentó a la enfermedad con mucha dignidad, ya la había superado en alguna ocasión. Bueno, hoy lamentablemente ya no le alcanzaron las fuerzas. Y bueno, pues ahora es una buena mujer, una buena madre, una buena política. Panista muy recia, congruente con sus principios, con sus ideales. Yo me quedo con eso de mañana.